muy buena gente volvemos otra vez aquí otro capítulo de Resident Evil quien sabe que os gusta que os susurre y pues odio FAAA y así bonito lucharemos otra vez, bueno otra vez no, lucharemos esta vez con Wesker, descubriremos el pasado de Chif bueno si habéis jugado otro juego de Resident Evil sale del pasado de Chif pero lo que pasa es que nos vemos haremos ahora ya ¿O no? No sé, hay que salir. No, no vemos. Ella nos ha dado bajo la surveillance. Y casi garantizó que le envió a esa V.O.W. para eliminarnos. Puedes preguntarle sobre eso, y sobre Jill, una vez que la encontramos. Bien, entonces, vamos a encontrarla. No debería haber llegado. No. No. Es como había que ir al huequito. Habíamos demostrado. Se supone que no, porque me ha bajado. Bueno. A lo mejor después ha subido y sí. Pero vaya. Y ahí se ve ahora. Ahora se ve todas las siluetas de las cápsulas. Que son pegadinas, tío. ¡Criis! ¡Criis! Los dos. ¡CAMON! ¡CAMON! Que siempre doy antes de que salga el V. Porque se que a esa zona te tu debo que dar el V, pero no lo do les. Lo doy antes, bueno, sí lo doy al V pero le doy muy rápido al V. Acorda antes, de no mucho más. ¡Que mala pinta! Yerba Yerba Que va a haber feo algo de esto Poco nos ha quedado a hierba de dinero Vamos a generar mucho Uh uh Oh zombie con pistola Espera espera Me dispara a un redado Tío esto parece un mono Es un zombie Cúbrete ¿Verdad? Yo que me había cubierto aquí en Franco Pero guay Es que esta toda rota A Franco uff Si el rifle es sacoteado Que vaya Corra Mira Toma He rompido la cabeza Bueno es que estoy cogiendo todas las mierdas Otra hierba Que las dos Un poco picada ¿Dónde estás? Es que yo cojo de todo Después ya te lo doy Soy una burraca Con un cuervo Con como O sea El bicho así que Un cuervo Pero burraca te han pasado algo ¿Me suena? No lo sé No lo sé Vale Otro igual Toma Si que bien Hay 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 Te confundió Hay Uy... Ahora que lo voy a ver Ah... ¿Dónde está ahí? Ya... Uah ¿Ve? ¿Que te cuelos? ¡Ay! ¡Sólo por culo! ¡Sólo por culo! ¡Sólo por culo! ¡Cúl! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Sólo por culo! Va por culo. Ya nada, hay una diaria. Y ahora no me cae en la calle. Trae yo la cojo en el día. Y ahí tengo muchos huecos. Coño, te he visto a ti y pensaba que era... Un enemigo de tío de barrojo. ¡Eh! Te he escuchado escopeta. ¡Muere! ¡Muere! Ahí tiene hierba abajo. ¡Muy! ¿Tengo hierba? No, tengo hierba. Pues es listo, ¿no? Espérate. Aquí está ahí, eh. Y tomamos el de huecos, pues así. ¡Totón! Ocho pizones. Así también. Ahí está. Te voy a usar la pista. De carga. Ahí está. Hay que hacer un lugar donde hacemos huecos. Tengo así, tengo aquí... La incendiaria. Quiero usarla. Para quitarme al medio, básicamente. Aquí la granada no me gusta. Aquí hay que hacer unonectivo de policía. Quiero... Venga, vamos. Vamos, que estén todos. Quiero seguir. Uy... Vamos a hacer. Voy. Por ejemplo, en el agua esta al cúbeta. No. Tengo un poquito aquí mi chaval, ¿verdad? ¡Uy! Es moreno. Hay uno ahí arriba. Es como un carcobardo raro. La noche aguanta. Veo tu francotirador, que es rojo. Ha muerto. Ha dado premio. Aquí hay francotirador. La metralladora... La metralladora hace poco, es que me gusta el nuevo arranco. Hombre ahí, ahí va. Uno muerto. ¡No! Un muerto. Qué culo. Dios. Qué culo. ¡Morero! Ha copiado por aquí uno. Es que le he metido un escopetazo, pero justo antes de meter el escopetazo ha venido un tío. Un enemigo. Y se ha quedado... Justamente en el suelo cuando me he metido el escopetazo. Y le he metido un tres escopetazo. A tres personas mejor dicho, no tres escopetazo. ¿Esplota, eh? Sí. Balas, balas, balas. Oh, balas de mano. Un heladito. Un heladito. Vamos dentro. Sí, vamos. Pero yo estoy dentro, coño. Es que le he dado al B. Y me ha quitado... Tú, al moverte, me ha empujado. Entonces no me ha dejado dar al B. Y ha dicho... ¡Ah, qué modo! ¡Ah, qué gordo! ¡Vamos! ¡Está cargado! No te preocupes. El alberto es casi listo. ¡No, ese voz! ¡Es Axella! No te preocupes, alberto. No te preocupes, alberto. No te preocupes, alberto. ¿Alberto? ¿Qué? ¿Por qué estás tomando la foto, alberto? ¡Mierda! Wesker. Pensaba que estaba muerto. ¿En serio? Al otro no se entrena, para Shiva. ¡Qué bueno! Es que fuera un colega suyo. A ver qué va. Cuidado ahí va con Luis, eh. Qué bueno. Vamos. 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 Vale ¿Dinero? Sí Mmm Es que tengo miedo de De pasar Pero también tengo miedo Vamos Tira Qué estrés Uy ¿Qué me ha visto? Bueno, bien Quintío, mejor dicho Sí, están ciegos Así que No, me ponemos a salir gente Llave Bueno, gente Eso Si le gusta ese es Tidemo Venga Cuidado por la pared Monchito Este se llama Monchito Este El otro se llama Paco Uff Adelante, Monchito Este no se va a mover Este no se va a mover Uy, menos mal ¿Qué pasa allá, eh? Digo, no se lo mueve Paco Uh, Paco El Paco El Pacito está ahí Uy, el Pacito Pero ahora es que nos vamos a soltar todo Como estoy viendo Que la puerta no se nos va a obligar ¡Vamos! ¡Oh! Menos más ¡No! Ya está Menos más ¡Uff! ¡Qué tensión! Así debería ser el juego Nada tan de disparos ¡Guau! Hay una explosión no va a entrar Creo que son los bidones estos Chocarán Chocarán al llegar Una vez que hay un horno Vale, pues se choquen Bueno, una vez que choquen Pero vaya Sí, que llegan al final Y como me arrepientan Cuenta Vale Vale Ponte los, vale Un hierro rojo Y escopeta A ver Dame... Cartucho de escopeta, no tengo No, de pistola No tengo Son manos Ah, vale, manos Es que es muy parecida, macho Te diste cuenta que tiene un borde negro Sí, sí, lo he visto Ponga la fuente Que me lo cago Que me eche un moreno Oh, gracias No, es que vamos a meter acá Con la escopeta A coger la bola de escopeta Te dispararon el moreno Y nada Los colegas Los primos Las familias Todo el mundo Un huevo Y que hay munición de pistola Y munición de... Una de las horas Hasta de las horas No te escuro No Mierda 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 Está ahí No vale Yo el moreno Uy no veo nada ¡Muere! 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 Cuidado a mi entrenador ahí. ¿De dónde? No, porque como he dicho. ¡Ahí, pero no sé dónde! Eh... una espinita. ¡Ah! No sé dónde. Ahora voy. ¡Muere! 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 Me da la fama. ¡Muere! Y me le doy la quita. Eh, bueno. Mira, bien. Bueno, aquí. Eh... Sube en la escalera, y en una esquinita que está más o menos aquí. Pedredora. ¡Oh! ¡Cuidado! Han tirado una granada. Allí. ¡Cuidado! ¡Suprkul! ¡Papá! ¡Suprkul! 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 ¡Papá! 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 ¡Nak mau. ¡Papá! ¡Suprkul! ¡Papá! No, 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 no. ¿Están por aquí? ¡Cállelo ya! Hay que ir a una palanca, mejor que sí. Aquí le voy a dar. ¡Para! ¡Ah, vale! ¡Ah, no hay hierba! No estoy de aquí. No me caberá ya. Bueno. Mira conmigo. Ya. ¿Bombichín por algún lado? Sí. Allí. A ver. Más gente voy de algún lado. Yo diría. No suena. Voy, corren. A ver si vea alguno. O sea, vea ahí un tío. Hostia. He visto que no veo nada. Sí, que hay un tío ahí. ¡Oh, no! ¡Mierda, hay otro! No, una hierba roba. No veo... No veo... Tío. ¿Todo esto? No puedo llegar a esto. Vale. ¡Oh, ya! ¡Mierda! 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 A ver, voy a atacar a un enemigo. ¿Mi nota? ¿No ves? ¿Es que no me dejan moverme? ¡Oh, madre tin! ¡Otro volador! Muere, muere. ¿Muere? ¡Siii! ¡No me caes! ¡No me caes! ¡No me caes! ¡Vuela! ¡No me caes! ¡Pero que por lo menos se guarde o puede comprarla! No, y se guarda aunque no... No, si no la cuen se guarda. Si, se guarda. A ver si, no, se guarda. Si. Si. O para que el nivel se me deja comprar. Si. Ah, no. Mierda. Si. 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 No tengo espacio para la hierba y espacio para munición de pistón y por ahora ya y ahora se enciende pero los colegas de los capullos eso se abrirán si se han abierto bueno antes se ha abierto vamos a ver donde esta ya que escopeta no sé por qué habría que hacer eso no sé por qué no ah vale eh que los muertos se mueren los cabrones que uno me ha querido un muerde hostia yo tengo un tiro he disparado no vale no para el otro lado vale no estoy yo o no se mueve no se mueve si yo he se mueve No tengo espacio. Y munición de pistola. ¿Más? Sí. Pues ya no me cabe. A ver, te cambio algo para que... No iremos. Dale, me da... ¿Qué? En la pistola. Ahí está. Algo así. 25. Ya está. Ya tengo. Es que tenía como 20 de la pistola. Eh, la pistola. Oh, ¿para qué servirá esto? ¿Qué pasa el otro? Claro, yo... Estuve andando tranquilamente ahí... Y... Fiel... Bueno, lo hemos hecho a los arcos. Sheva... Ulish... Sheva... 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 Vale. Cuidado que aquí íbamos a ir chupados. Con penetrado. Y... MUNICION DE PISTOLA. Joh, no puedo leer eso. Es carga en el diario, ni lo voy a poner. No puedo esto. Y... MUNICION DE PISTOLA, que tampoco puedo ver. No, no tendría que subir la... ...capacidad de la arma. MUNICION DE PISTOLA. Es que quiero tirar algo. Tengo que subir la capacidad de la arma, porque ya no te va a sobrar la munición. Por lo menos encabe más de todo el arma. Si, yo subo otro. Para que no me dejan. ¿La capacidad? Si. Es que es lo único que tengo para subir. No me dejan subir eso en concreto. Tengo todo subido. La potencia, la velocidad de carga, todo. Menos la capacidad. ¡Qué te hace! ¡Vamos! 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 Bueno, feliz que tu podías hacer. Aquí, dos dos. ¡Vamos! ¡Donde está Jill?! ¡Jill! 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 ¡Claro, ¿verdad? Y a broken macadina, lad, just as single-minded as he said. You've spent so long trying to track down Uroboros, well here, enjoy. No, lo que le guste los apos, los espectaculitos. The Uroboros isn't in the B.O.W., and you're planning on selling it to terrorists? Good guess, but no. While it does resemble the B.O.W. based on the progenitor virus, I have no intention of selling it to terrorists. Then what are you using it for? Evolution. It's a philosopher's stone, one that will choose through DNA, who shall proceed to the next page. My vision and his combined, now made a reality. Evolution? What are you talking about? Oh, you'll find us soon enough. Everyone will. Looked like he wasn't worthy. Only the chosen ones are fit for the coming new world. It's Stella, wait! It's the same type of bioweapon that wiped out Alpha Team. No, as follows, victory Politik. Wait! No, leave. No, you're off, let's go. I have no idea if anybody else can win it. Es que hemos salido aquí, va He pegado ¿Dónde va? La mitad de la explosión ¡Oh! ¿Dónde está? Lo quiero No lo sé Ya lo he visto Ya está que más dos Bien ¡Vamos para allá! Ya está ¿Dónde va? A corte ¡Ven con mamá! ¡Ven con mamá! ¡Ven con mamá! ¡Ven con mamá! ¡Ahora! Arme a la infierno No, no creo que era munición Yo he soltado a los maíz, ¿sabes? Sí, sí, yo creo que estaba que era munición Me da la vuelta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Sí ¿Dónde está? No ¡Ven con mamá! ¡Arde! 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 ¡Cuánto la madre! ¡Arde! 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 ¡Ah, aquí están tantas cosas rojas del pueblo! ¡Ah, no sé! ¡Joder! ¡Todo a los puntos débiles! ¡Ahí! ¡Cantada! ¡Cantada! ¡No vale! ¡He morido! Oh, rico. Qué rentáculo. Toma. Vale. ¿Muere? No muere Es que no es charla Es como más débil Es que no lo hago nada No se ve la animación desde el año ¡Wua! ¡Joder! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Tengo balas! ¡Ah! ¡Tengo balas! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Muere! ¿Por qué está cerca le estoy chicharando? Madre de maldita Madre de maldita ¿Por qué? Quédén te vas a decir ¿Por qué? La marcha ¿Por qué se está juntando out the other Awesome ¡Miradre de maldita! Deja que es muy Bobby Deja que la Mesa ¡Miradre de maldita! Gracias por ver el video ¡Es un buen día! ¡Vamos acá! ¡Vamos a ver el vídeo ¡Qué pasa! Me dio un minumbrorado Fue acá, fue acá ¡Paparo! ¡Ay! Ah, vamos a coger, vamos a coger la mierda Aquí no tengo más ¿Estás copiado? Casi Es que he mirado tu pantalla y... ¿Dónde estás copi? ¿Dónde estás? ¡Muere! ¡Casi! ¡Muere! ¡Aquita sea! ¡Muere! ¡Quémate! ¡Muere! 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 La mierda es, sigue la colita. Y otro me lo he metido en la colita. Y otro me lo he metido en la colita. Vale, la clave era esa, que estábamos disparando. Y es que yo le he metido en el colpo todas las balas que tenía. Me he quedado con 3 o 4 balas de la Magnum y ya está. Puta Franco. Bueno, Rango A. Pensé que sería en peor rango porque hemos tardado un huevo. Tricer. Tricer. He conseguido algún objeto, ¿no? El ametrador está extraño, ¿no? Sí. Sí, ya está. Sí, ya está. Pues bueno, amigos, esto se ha... ¿Mueve? Ah, mueve. Qué tío, ¿cómo? Me he equivocado. No lo entretenga, coño. Nada, nada. ¿Qué? ¿Cómo estás vendiendo? Pues estoy mirando tu pantalla. No lo estoy vendiendo. Mejorando. Bueno, pues lo dicho. Espero que os haya gustado el capítulo. Con el bicho ese de mierda que no se va a meterle... Matarlo de verdad. Pues eso. Que nos vemos en el siguiente capítulo de Resident Evil 5. Y espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Dejane para hacer acción. Bien. Mariano. Está instalado.